Buen día a toda la audiencia. En principio quería agradecer a ustedes de los medios que nos dieron una mano increíble difundiendo toda esta información. A todos los vecinos de Iguazú, porque nos llegó información, por lo menos intentaron ayudarnos desde Rivera, Santa Rosa, San Juan Catarata, 2000 hectáreas, el mismo barrio Alto del Paraná. Y bueno, después de varios días de búsqueda, lamentablemente, una vecina del barrio Alto del Paraná me llama y nos da la triste noticia, obviamente, que ya nos teníamos atornados, porque por malos olores se acerca al lugar donde había un pozo y lamentablemente estaba adentro. ¿Se cayó, Roberto? Yo no me encontraba en Iguazú por razones laborales, de manera que hablé con Adrián, quien es parte de la fundación, se acercó al lugar y evidentemente el caballo se cayó adentro de un pozo. Pero, Vivi, déjame agregar algo que es muy importante, que no es la primera vez que nos roban caballos. Es común que los chicos o los muchachos se afanan los caballos. Nosotros, obviamente, por una cuestión de espacio en Iguazú, no tenemos un potrero como lo tienen en Entre Ríos, en el campo, entonces nosotros lo que hacemos es, dependemos de la buena voluntad de los vecinos, que nos dan una mano, dejando que nosotros pongámoslo en el pasto. Y, bueno, en esta oportunidad terminó con la vida de tornado, pero a nosotros ya nos robaron el indio, ya nos robaron luna, ya nos robaron al tigre. Y, bueno, nosotros encontramos, obviamente, en distintos lugares de Iguazú, Iguazú, esta vez no fue con suerte, lamentablemente, terminó muriendo tornado, pero le pido por favor a la gente, a todos los muchachos que están dando vuelta por Iguazú, que viven lastimando, robando caballos, no lo hagan porque están alcanzando daño a un animal dócil, que, en el caso particular nuestro, son caballos que nosotros usamos para la equinoterapia, para el tratamiento a los chicos con discapacidad, también tenemos una cabalgata, y esa cabalgata es lo que genera ingreso para que podamos nosotros llegar con la equinoterapia, y que valga la redundancia, lo hacemos de forma gratuita. Entonces, no sé, es difícil para nosotros, pero, obviamente, que cuando te roba un caballo, a mí me pasó con el tigre, me pasé 20 días buscando, en este caso, nos volvimos locos con Adrián, con Dani, buscando por todo el pueblo, junto con Joaquín y con Héctor, pero, lamentablemente, nos dan esta noticia. Y esto ocurre porque la gente, los chicos, los muchachos, los usan, y los terminan abandonando a alta hora de la noche, cuando no tienen visibilidad los animales, para saber dónde están caminando.